Me voy amor, si soy motivo para el olvido Decime no, decime adiós, que en la paloma de tu pañuelo Me diga adiós, me diga no, me dices no Pero tus ojos se van conmigo, por donde voy, huellita soy Que va y que duerme como las veces, del río a mí, del cielo a vos Que sencillo amor, tuvo el cariño entre vos y yo Tan solo un mañuelo, a vos del cielo, se me olvidó Se te olvidó, se me olvidó Un mito azul, que sube y sube desde la levia Quemándome, quemándome, como la luna con su ausencia Me suelen ver, quemándome, ausente soy Como paloma herida en un ala, penando estoy Me suelen ver, a medio vuelo de tu pañuelo Buscándome, me suelen ver Que sencillo amor, tuvo el cariño entre vos y yo Tan solo un mañuelo, a vos del cielo, se me olvidó Se te olvidó, se me olvidó Color un mañuelo, a vos del cielo, se me olvidó Gracias por ver el video.